Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Gracias por estar aquí. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje que necesitas escuchar. Bueno, vamos a ver cómo están las energías primero en el tema laboral, profesional y económico. Y después vemos cómo están las energías en el plano sentimental. Vas a conseguir muchas cosas que te has propuesto, muchas cosas. A ver, para los que estáis pasando una racha complicada, complicada como, no sé, algunas cosas que han salido, que no han salido como tú esperabas. Te has llevado a desilusión, te has decepcionado. Hay personas que te han podido decepcionar con esto en el tema laboral, profesional o compañeros de trabajo o, bueno, pues a lo mejor has tenido algún despido improcedente, alguna cosa. No te martirices, no te martirices porque lo mejor está por llegar y siempre lo digo. Aquello que nos parecía tan malo cuando nos estaba ocurriendo, siempre trae una bendición escondida. Hasta que no pasó un tiempo no podemos decir si eso que nos pasó fue para bien o para mal. El tiempo lo dirá. Siempre es así. Cuando estamos pasando por unos malos momentos creemos que es lo peor que nos puede pasar. Pero hay un dicho que dice no hay mal que por bien no venga. Siempre vienen escondidas bendiciones y tú ahora mismo tienes un montón de bendiciones escondidas que van a salir a la luz. Van a ver la luz, un montón de bendiciones, un montón de oportunidades. Primeramente, económicamente vas a estar muy bien, vas a estar económicamente con entrada de dinero. Te va a entrar un ingreso, te va a entrar un dinero que no sabes por dónde te va a venir. Pero te viene una cantidad de dinero inesperado. Luego también vas a tener tus ingresos recurrentes que van a ir cayendo y te va a dar muchísima seguridad. Lo que no tenéis trabajo llegan noticias de trabajo y rápidas. Y tú te vas a sentir dentro de nada con una magia especial. Te vas a sentir que tocas el cielo con las manos. No sé, se va a hacer justicia, se va a hacer justicia con alguna injusticia que te han hecho en el mundo laboral y profesional. Se va a hacer justicia y vas a salir triunfante de esa situación que has pasado, que has tenido. Así que no te comas la cabeza, no le des vueltas a la cabeza porque eso te puede paralizar. Y puede que se retrasen también los proyectos y las nuevas cosas que están por llegar por tener la cabeza siempre con los pensamientos negativos. Hay un resurgir, hay un renacer, hay cosas nuevas que van a llegar a tu vida. Y llegan infinidad de cosas que no te las imaginas, que no te las esperas. Muchos os vais a meter en un proyecto con otras personas. Con terceras personas vais a estar poniendo en marcha un emprendimiento, un nuevo proyecto, un nuevo negocio. Y que no te cause, digamos, descontento. Porque, bueno, tendrás que pasar por situaciones que las veas complejas, que las veas complicadas, que haya que resolver cosas. Pero es que tú tienes la fuerza, tienes la creatividad, tienes las ideas, tienes formación, tienes experiencia, tienes profesionalidad. Tienes muchísimas cosas para salir airoso, para salir airosa de cualquier contrariedad que pueda llegar. Pero la contrariedad es algo pasajero. O sea, va a ser que lo vas a solucionar y tiras para adelante. Pero sin más, tiras hacia adelante y vas a tener muy buenos resultados y vas a disfrutar de ese logro personal de haber conseguido lo que te has propuesto. Es que es algo muy importante cuando también pasamos dificultades hasta conseguir ese reto que nos hemos puesto. Es como que todavía nos sentimos muchísimo mejor y muchísimo más orgullosos cuando hemos pasado por situaciones complicadas para sacar aquello adelante. Pero es que está cantado, o sea, está cantado que hay un nuevo emprendimiento. Para la gran mayoría hay un emprendimiento, algo nuevo que crece, que se desarrolla, que se está gestando. Un proyecto nuevo, un emprendimiento nuevo, una nueva profesión. Bueno, muchos vais a empezar, digamos, como una nueva competencia. Es como que vais a hacer cosas o vais a trabajar en algo que no habéis hecho nunca, pero con éxito, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que están en pareja, para las que están en una relación de pareja. Vamos a ver cómo estás con tu persona especial. Tú estás con una apatía tremenda. Es como que te da todo igual, como que no tienes mucha ilusión en la relación o estás pasando un proceso de tristeza, un proceso de depresión, algo de eso. Estás en esa fase, pero es que te vienen cosas muy buenas. Económicamente vas a estar muy bien. Para muchos de los que estáis en una relación viene el nacimiento de un nuevo ser. O sea, viene la llegada de un nuevo miembro a la familia, en la pareja. Y vas a tener una posición también en cuanto a la profesión, vas a conseguir un puesto importante y no te va a faltar el trabajo. La economía, digamos, que va a estar como muy reluciente. Vas a hacer cosas, te vas a dar caprichos que hace tiempo querías hacer y no podías. O te daba un poco de miedo hacer algunos gastos, ¿no? Pero vas a hacer bastantes cosas, pero bastantes. Pero tú es como que tienes en mente algo. Tú tienes en mente algo porque tú estás dudando. O tu persona especial también actúa un poco, a lo mejor, un poco por detrás, un poco que no te dice las cosas y te enteras tú después. Pero muchos o muchas es como que tenéis ganas de abandonar la relación, de marcharos de la relación, ¿eh? Como dejar la relación. Para muchos la relación puede haber un desengaño, puede haber, puede que sufras un desengaño amoroso o estés sufriendo un desengaño amoroso y de ahí viene a lo mejor tu apatía, que no tienes ilusión, que no tienes ganas de nada. Pero tienes que salir adelante de la situación, no te puedes quedar parada, no te puedes quedar parado esperando que las cosas se resuelvan o que las cosas cambien. Tienes que ponerte en marcha y tienes que activarte y ponerte a hacer cosas, sobre todo si es una relación que, perdón, es una relación que te merece la pena. Vamos a ver. Tienes que luchar por esa relación. Vamos a ver si hay amor en esta relación. Vamos a ver cómo están los sentimientos en esta relación. Oh, que vuelve a salir lo mismo en la traición. Tú te marchas, tú quieres irte, tú quieres irte de la relación. Tú estás muy dolida, muy dolida, porque tú sí que tienes sentimientos de amor hacia la otra persona. Tú sí, tú sí. Tú sí. Tú sí. Por eso vas a sufrir un gran dolor, una gran decepción. Sí. Por tu parte sí, hay mucho amor. Pero esto es una cosa de dos. Esto es una cosa de dos. Por la otra persona no hay amor. Bueno, vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tienen una relación, no tienen pareja. Vamos a ver cómo están las energías. Si este es una gran carga de trabajo, o carga emocional también puede ser, estás haciendo una transformación importante, importantísima a nivel interior, a nivel de tu yo interior. Estás haciendo un crecimiento personal, a nivel espiritual, muy importante. Es bueno, porque necesitas afrontar todos esos cambios que te van a venir. Dentro de muy poco vas a estar ilusionada, vas a estar haciendo, bueno, pues, digamos realidad algunos sueños. Muchos estáis terminando algunos estudios, estáis terminando alguna formación, algún máster, alguna formación estáis terminando. Vas a celebrar en conjunto, con amigos, con grupo de amistades, con amigos, vas a celebrar algún evento, vas a asistir a algún evento, algún concierto, algún sitio, vas a ir. Bueno, las energías que te rodean ahora mismo son bastante positivas, aunque tú, digamos, es como que no lo ves. Estás encerrado en tu mundo, en tu mente y en tu corazón. Vienen noticias, noticias, noticias llegan. Noticias de alguien que, de personas que hacía mucho tiempo no sabías de ellas, ¿eh? Y va a llegar el amor. Pero va a llegar una relación de amor, pero de amor, de amor. O sea, viene un amor, una conexión interna muy bonita, muy fuerte, muy potente y algo maravilloso. Además, va a ser una relación romántica de las que le gusta a todo el mundo. Va a ser una relación muy, muy bonita, aunque tú ahora en estos momentos estás como que no. Como que no estás muy así, muy convencido, muy convencida, pero te llega una relación muy romántica. Muchos dicen, ay, es que no me lo creo porque llevo muchos años solo, muchos años sola. Bueno, pues lo que no ocurre nunca ocurre en un momento. Y eso es así, nunca sabemos, nunca sabemos, nunca sabemos. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Bendiciones y te dejo todo.